Candelaria bendita señora divina patrona madre de la luz Elegida virgen redentora, pierna protectora, bella excelsitud Hoy en su fecha señora, virgen de la Candelaria Le ruego en esta plegaria, que su aureola protectora Con su bonta redentora, ilumine cada día Su amada feligresía, que le reza, canta y llora Candelaria bendita señora divina patrona madre de la luz Elegida virgen redentora, pierna protectora, bella excelsitud Eres mi antorcha sagrada, vea venerada, vena de virtud Preciosa dama escarichada, y de boca amada de su hijo Jesús Eres mi antorcha sagrada, vea venerada, vena de virtud Preciosa dama escarichada, y de boca amada de su hijo Jesús Preciosa madre bendice a todos tus hijos Candelaria con su luz, le pido en misericordia Nos devuelva la concordia, la sanación y salud Que nos regaló Jesús, cuando entregara su vida Sufriendo tantas heridas, por nosotros en la cruz Candelaria bendita señora, divina patrona, madre de la luz Elegida virgen redentora, tierna protectora, bella excelsitud Eres mi antorcha sagrada, vea venerada, vena de virtud Preciosa dama escarichada, y de boca amada de su hijo Jesús Madrecita protege a mis nietos, especialmente a Maite Victoria